Este viernes los 30 monitores que atenderán a los infantes durante el Taller de Verano 2019 organizado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia fueron capacitados por integrantes de la compañía teatral Espejo Ilusión. Estamos ahorita en los preparativos de leer con los monitores, estamos ahorita entrenándolos, haciendo las coreografías, vamos a tener una fiesta con todos los niños entre los 7 y 14 años. Los monitores estarán a cargo de los niños participantes, serán una guía en cada una de las actividades que desarrollen en este taller. Recordemos que está padrísimo el taller, se le van a pasar increíble, porque además les estamos diciendo que es una cuota de recuperación mínima y todo lo demás, va a haber las dependencias apoyando, de verdad que es un gran trabajo que está haciendo Cedif Tlaxcala. Además de los monitores, instancias de salud, seguridad pública y protección civil estarán al pendiente de los niños y adolescentes. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcine.